No fue culpa mía que sus ojos reflejaran tanta soledad y que derrotada tuviera la mirada en cualquier lugar No fue culpa mía que buscara en otros brazos la felicidad que tanto reclamaba en ti y nunca supiste dar Déjame que vuelva a verla, necesito darle una explicación Sé que destrocé sus ganas de vivir y cada grado que quedaba de ilusión Por favor habla con ella, que la vida se me va, se me va No fue culpa mía, tú sabías lo que te jugaba Ella te quería, siempre lo decía y le rompiste el alma Por favor déjame verla por última vez, tener la cara cara y mirar sus ojos para comprender Y la cumbia se baila así, con Daniel Agostini y el gordo Luis Cumbia No fue culpa mía que hubiera entre nosotros toda la pasión y que paso a paso hirieras en pedazos su corazón No fue culpa mía que tomaras el amor con un estorbo más Y ahora vienes a pedir que quieres volver atrás Déjame que vuelva a verla, necesito darle una explicación Sé que destrocé sus ganas de vivir y cada grado que quedaba de ilusión Por favor habla con ella, que la vida se me va, se me va No fue culpa mía, tú sabías lo que te jugaba Ella te quería, siempre lo decía y le rompiste el alma Por favor déjame verla por última vez, tener la cara cara Y mirar sus ojos para comprender que ella no me ama Déjame que vuelva a verla, necesito hablarle por última vez Quiero que sepa que la quiero junto a mí, que fue un tremendo idiota que me equivoqué Por favor habla con ella, que la vida se me va, se me va No fue culpa mía, tú sabías lo que te jugaba Ella te quería, siempre lo decía y le rompiste el alma Sé que se retene, pero quiero que me vuelva a ver Y si no siente nada, dejaré su vida para no volver Y aunque me duele el alma, y aunque me duele el alma No, 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 no 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 No